¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda su amigo El Cascarrabias Sigo trabajando Gracias a Dios Que me ha dado Otro nuevo trabajo Donde me siento contento Aquí En la ciudad de Éxere A cinco minutos de mi casa ¿Para qué me acaloro? Lo mismo Que andaba haciendo por allá Por Mendota Manejando una carcacha Y trabajando en el fil Me siento contento Me gusta trabajar Por eso me mantengo activo Porque Yo sé que Si dejo de trabajar Me voy a morir Un saludo para todos mis compañeros De trabajo Por allá en Mendota También para Los becerreros Para los que trabajan en la becerrera Porque yo trabajé en una becerrera Muchos años Un saludo para mis amigos Los locutores Que trabajé 13 años Que trabajé en una estación de radio Y pues Me sentí muy contento Ahora Sigo trabajando Que Dios los bendiga Muchas bendiciones para todos A mis amigos Cuídense Cuídense Échenle ganas Y no se me Desa No se me ¿Cómo se dice? Pues No se Me agüiten Hay que Echarle ganas Mientras Dios nos preste vida Gracias Y ahí se los dejo ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice?